Muy buenas amigos, un nuevo video de la marca de Xbox y es que hace unos días que tengo el mando, el nuevo mando de Xbox, pero quería presentarlo en un video. Aquí está el Electric Bolt, este quinto mando de la consola de Series X y Series S. Recordemos que salió el negro que venía con Series X, el blanco que salía con Series S, luego salió también el azul en el lanzamiento de la consola, posteriormente ha salido ese mando rojo y este es el quinto mando que vemos de la consola, de la nueva generación y luego vendrá otro mando diferente que sale unos días más tarde. Este Electric Bolt, con un color muy llamativo, que lo vamos a abrir a continuación y vamos a mostrar cómo es. Es un mando normal, es un mando de la Series X, pero bueno, su color y su apartado, pues quería hacer un video especial, tal cual hice con el mando blanco que también tengo y a continuación los comparamos. Bueno, pues aquí tenemos este mando, este Electric Bolt, vamos a abrirlo y aquí lo tenemos. ¿Qué os parece? Un mando realmente atractivo. parte de este color amarillo verdoso, con los puntitos de los colores de los mandos, de los botones y los mandos, todos los botones negros y la parte de atrás blanca con los gatillos negros. Me parece, me parece un acabado muy guapo, de colorcito. Quizás me da un poco de reparo que los joysticks sean del mismo color. No sé si aguantará mucho el tute. Bueno, vamos a continuar con el unboxing. Como siempre las pilas y la parte inferior, pues no sé si vendrá alguna cosa. Bueno, pues nos trae las instrucciones de mando y, ojo, que vendrá un código. Un código para probar Game Pass. Vale. Que no lo voy a mostrar por si lo necesitarán. ¿Ves? Una cosa más. Vale. Game Pass, que si tienes Xbox, pues no dudes en cogerlo. Porque es un no parar de juegos. Muy bien, pues vamos a compararlo con otro, con otro mando, ¿vale? Aquí tenemos el mando blanco que me cogí de lanzamiento con la consola. Hice el unboxing en el canal. Tienes el vídeo. Has inscrito a Valhalla. Y aquí tenemos el mando negro. Que venía con la consola. El mando negro lo he probado, lo he usado y ya está. Que haya recibido todo el tute, que haya tenido más juego. Quiero el mando blanco. Y como veis, bueno, pues fue de mucho tute. Sigue igual de nuevo. Ya está. Precioso el blanco. Y bueno, pues eso es lo que os digo. ¿Veis los joystick? Vamos el negro un momento. Blanco. Lo que me preocupa es que el joystick sea de color, ¿vale? Me parece muy guapo. Y que el blanco no lo estuviera, pues bueno, quizás el contraste que quería hacer de blanco al negro ha sido este. Bueno. Ya está guapo blanco, pero quizás por la basura de los dedos que había acabado feo. Y este, pues no sé cómo terminará. Ya os comentaré, ¿vale? Me iría a decir turnándolos, ¿vale? No creo que me coja ningún otro mando. No sé que parezca algún mando muy guapo. Pero es que este vi el color y me llamó la atención. Y dije, hostia, ¿qué tengo que hacer con él? Porque pues está guapo. Está guapo. Es sencillamente el blanco ya me encantó desde el primer momento. La anterior generación Xbox One tengo el mando negro. Mando Day One. Luego cogí otro mando, bueno, me tocó en un sorteo. Y me ha aguantado toda la generación, ¿vale? Pero estaba cansado del color negro y quería pasar al blanco. Y bueno, pues ahora con este, pues vamos turnándolo, ¿vale? Estoy cambiando la batería de sitio. Quizás cojo otra batería para otro mando. Y si no, pues a pilas cuando coja el otro mando y punto. ¿Vale? Nunca dejéis las pilas en los mandos, eso sí. Y poca cosa más que enseñaros este mando nuevo, el electric ball, que se añade a la colección y que, bueno, pues ya tengo tres mandos de Series X y que espero darles mucho tutel. Espero que os haya gustado este vídeo, este pequeño vídeo de este pequeño unboxing de este mando nuevo de Xbox. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.